¡No! 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 ¡Cuidado! Fueron operativos enfocados a reducir los índices delictivos en el sur de Guayaquil. Cuatro detenidos es el resultado de las acciones ejecutadas durante horas de la mañana. El jefe del distrito, Esteros, explicaba las estrategias que se llevaron a cabo para la aprehensión de los sujetos. Cuatro personas aprendidas, dos de las cuales en los operativos de control al revisar sus papeles muestran que tienen boletas de detención, por lo cual se ha tomado y se ha adoptado el procedimiento adecuado poniéndoles a órdenes de la autoridad que los requiera. Mientras que en el sector de la cooperativa Naciones Unidas, en los operativos que realizamos con nuestro personal motorizado, dos personas al percatarse de la presencia policial se dan a la fuga. Se les realiza una persecución y se les encuentra en posesión de sustancias presumiblemente sujetas a fiscalización. Que algunos de los detenidos presentan antecedentes. Lo que buscan, aparte de frenar el paso de Lampa, es descubrir si los sospechosos tienen conexiones con otras organizaciones delictivas. En el interior de la vivienda donde ellos ingresaron, se encontraba un arma tipo revólver. Uno de los mismos presenta tres antecedentes, uno por robo y dos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que el otro, hasta el momento, en la revisión que hemos hecho, no hemos encontrado antecedentes. De ahí que constantemente se hacen operativos preventivos en varios sectores identificados en el sur de Guayaquil. Informó Julio César Sao. ¡Gracias!